Tu manera de amarme domina, con tus besos me has hecho feliz Y es que tu llenas toda mi vida y contigo la quiero vivir Si no estas siento que algo me pasa, me atormenta y no quiero salir Y es que quiero quedarme en mi casa, por si llamas me encuentres aquí Contigo si, yo voy a donde vayas, yo se que no me fallas, lo puedo presentir Contigo si, la vida es diferente, disfruto plenamente estar cerca de ti Te quiero melodica el alma, y es que el alma no sabe mentir contigo Si, yo creo lo que me digas, te doy lo que me pidas, contigo hasta morir Sabes como aliviar mi tristeza, cuando me haces promesas de amor, necesito que siempre Que siempre lo sepas, que contigo me siento mejor Contigo si, yo voy a donde vayas, yo se que no me fallas, lo puedo presentir Contigo si, la vida es diferente, disfruto plenamente estar cerca de ti Si, te quiero melodica el alma, y es que el alma no sabe mentir contigo Si, yo creo lo que me digas, te doy lo que me pidas, contigo hasta morir